... Buenas noches, saludos en el Palacio de los Deportes de La Rioja, partido de la vigésima jornada ya, encaramos la recta final de la competición regular de la DECO Oro, se enfrentan el Canet, Club Maracesto Cabrijo, Clavijo, perdón, y el Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, buscando consolidar un puesto en los playoffs. Pero vamos a hablar rápidamente con el entrenador del Canet Logroño, con Jesús Sala, novena temporada en el club. Se escapó el playoff en un partido como este contra Cáceres. Este año se repite un poco la historia, porque vuelve a ser el rival a batir para estar en el playoff, ¿verdad? Es un partido muy importante, ¿no? Porque somos dos equipos luchando por ese playoff, porque perdimos solo de dos puntos en Cáceres, y sabemos que en caso de victoria aquí, de más de dos puntos, le sacamos victoria ya verás. Y bueno, pues yo creo que es un partido muy bonito, y encima con la cámara de teledeporte. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Bien, rápidamente, Jesús Sala, porque esto está a punto de comenzar, como decías. Están jugando ahora mismo Cáceres. Conmigo en los comentarios, Javier Juárez, entrenador del Real Club Natación Canoe. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos con el Canoe aquí en Madrid. Muy buenas, buenas noches. Un partido, pues, muy interesante. Además, rápidamente nos comentaba Jesús Sala, o también a las que da verás, que el resultado en la primera vuelta, 72-70, dos puntitos para el Cáceres. Aquí va a ser importante. Ambos están ahora mismo, pues, con el mismo balance. Ocho victorias, once derrotas. En esos puestos, a falta de siete jornadas con esta, buscándose puestecito ya para los play-offs. En caso de conseguirlo el Cáceres, sería por cuarta temporada consecutiva, que estaría presente en el play-off. Ahí tenemos a los equipos, todo dispuesto para que dé comienzo este encuentro en el Palacio de Deportes de La Rioja. Los árbitros, Juan Manuel Uruñuela, Francisco Javier Bravo Loroño. Bueno, estamos viendo ahí el quinteto, del equipo local, el equipo dirigido por Jesús Sala, el Canet, Mars Melleris, Alberto Ruiz de Galarreta, Kike Suárez, Serna y Miquel Uriz. Y ahí tenemos una de las novedades, entre comillas, el nuevo look de... de Asaulo, de Olu, Asaulo, una de las estrellas del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Uno de los jugadores más espectaculares de la liga, sin duda. Sí, y la novedad, la novedad, veíamos a Biden-Hobbs, y la novedad es la incorporación de St. Johnson, del estadounidense, que viene de Japón, viene de la liga japonesa, y sustituye al holandés Debon Van Oostrum, que vuelve a la disciplina de su club, al Vasconi, al Caja Laboral, sustituyendo precisamente a Carlos Cabezas. Exacto. Bueno, un partido que se presenta muy atractivo, son dos equipos muy ofensivos, con ataques muy rápidos, que buscan muy pronto el aro, y bueno, yo creo que vamos a un partido de mucha notación. Bueno, pues todo dispuesto, de azul, el equipo local, el Canet, de Blanco Cáceres, patrimonio de la humanidad. La primera posesión, es para el conjunto, de Jesús Sala, ahí está Mikel Uri, uno de sus puntales, y uno de los hombres, fundamentales, a nivel, le pasa sus estadísticas, y es un hombre completísimo, segundo en el capítulo de asistencias, un buen director de juego, décimo para los recuperados, uno de los que más falta recibe, y uno de los que, también segundo en porcentaje de lanzamiento, desde el perímetro, desde la línea de 6'75". Todavía no hay canasta, ahora es el conjunto local, el que va a intentar anotar sus primeros puntos, no lo consigue, sí falta personal. Alex Serna. Un buen rebote, y transición rápida de Canet, que bueno, muy bien llevada en este caso, por la calle central, con dos calles, y bueno, pues de milagro, no ha conseguido la canasta con adicional. Ahí pueden llegar los primeros puntos. Llega el primer puntito, de Alex Serna, or californiano, nacido en Los Ángeles, formado en la Universidad de Santa Bárbara. Alex Serna, segundo lanzamiento desde la línea de tiros libres, los dos primeros puntos para Canet. Importante, como decimos, este partido, porque estamos ya en esa recta final, la competición regular acaba el 19 de abril, estamos a un mes y medio prácticamente, hay que recordar que durante la fiesta de Semana Santa, no hay, hay una semana que no hay competición, así que empiezan ya las colocaciones, para esos playoffs, ahí amagó el lanzamiento, cintó, se fue hacia dentro, Quique Suárez, para dejar esa bandeja, y al final, pues, pérdida de balón, y hemos visto, para el equipo local. La primera variante defensiva, de Jesús Sala, que es cuando el balón le llega a Antonio Peña, en la posición de tres, recibe un dos contra uno, ¿no? Pues para intentar que no, no saque su superioridad, en el poste bajo. Da Richard Enguema, por de, la campera madridista. La experiencia también en la CB, ¿no? Las últimas camallas estuvo en Santiago. Sí, en Santiago y en Estudiantes. En Estudiantes. Bueno. Buena defensa de Quique Suárez, y rebote para Canet. El rebote de Alex Serna. Ahí sube, Miquel Uriz. Jugada personal de Miquel Uriz, no hay canasta, pero por allí pasaba, Marek Smeyeris, para remañar ese balón, y meterlo dentro. 4-0 de salida para Canet. Se quedó mirando, su defensor, el rebote, esperando que le cayese, y muy bien trabajado, el rebote ofensivo. El jugador letón. Esto es la primera canasta en juego. El jugador a punto de hacer la primera canasta en juego de Cáceres, a Solu, pero ese error propicia un contragolpe, sin embargo, buen balance defensivo, ahora por parte de Cáceres. Muy buena acción de Quique Suárez, parando el contraataque, y de momento ya vemos que Canet buscando su fuego rápido en todas sus acciones. El lanzamiento desde el perímetro, triple, 7-0 de salida. 7-0 de salida, dos minutos y medio el primer cuarto. ¿Y qué temporadón está haciendo Quique Suárez este año? Sin duda su mejor temporada desde que está en la décora. Un jugador con un talento para el ataque brutal. Balón fuera, para ese lanzamiento triple que se queda cortito de Josh Twinker, el jugador australiano. Y la falta, ojo, en ataque para Olu. Asa Olu, el jugador de Lagos, el nigeriano. Bueno, muy... Qué bueno, un poco rigurosilla, quizás. Sobre todo porque, como hemos visto en la repetición, la verdad es que no está haciendo nada. Vamos a ver ese rótulo, esa pregunta que le hacía Pablo Romero al entrenador, a Jesús Sala, precisamente en la última jornada de la temporada anterior, precisamente esa victoria de Cáceres privó a Logroño, en este mismo escenario, privó a Logroño al club manifesto Clavijo, de estar presente en los playoffs. Es un duelo clásico, ya hace años en Le Plata, también la victoria de Cáceres en un playoff, dejó fuera a Canet de la Final Four de Cáceres. Ha habido ahí, ha habido ahí dobles ahí. Como vemos, son equipos que se desenvuelven mucho mejor jugando en transición que en ataque estático. Bueno, pues 7-2, cinco puntitos para Canet, opción para el conjunto que dirige Carlos Frade, el club baloncesto Cáceres, de acercarse un poquito más. A ver esa penetración ahí, se pasa Antonio Peña, el dominicano, pero encuentra esa falta personal. Tiene mucha superioridad física sobre Galarreta, es un jugador muy poderoso, Antonio Peña, y desde las posiciones exteriores van a necesitar ayudas continuamente, si no va a sufrir muchísimo. Pues ahí está Antonio Peña, este ala dominicano de 2-0-6. 24 añitos, veamos a Jesús Sala. Sí, dando explicaciones precisamente a Joan Tomás, que es un tres alto, pues porque este emparejamiento va a ser muy importante para Canet. Bueno, el balón le viene a Peña, ahí al intentar a Saúlú palmear, lo que ha hecho es sacarla, eso propicia este contragolpe, pero de nuevo, lo que sí está haciendo bien, ¡ojo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡El espectáculo! Asalou, es el líder en este capítulo, y acaba de mostrar, además, ha volado, como se lo ha ido preparando prácticamente desde la cabeza, y ha volado para colocar ese mate. Punto número 5, se coloca 2 Cáceres, después del parcial de salida, de 7-0, parcial que ahora, bueno, pues esa racha de Cáceres, la ha roto, como hemos visto, Marek Smeyeris, el letón, con ese lanzamiento de valor triple. Un 4, con muy buena mano exterior, y van a tener que salirle hasta esa posición, porque es un gran lanzador desde los 6'70. Está jugando, Bayon Hobs, balón y canasta. Ahora de Bayon Hobs, 10-7, a 3 puntos Cáceres. Bueno, está siendo un primer cuarto, realmente rápido. Sí, cinco minutos. Dos equipos que basan todo su juego en transiciones rápidas, dos entrenados a los que les gusta el juego rápido, con posesiones cortas, y bueno, pues ya lo vemos. No hay muchos problemas en hacer un lanzamiento a canasta cuanto antes. Se han dejado ahí ese lanzamiento a Solu, a ver ese triple, no entra, el rebote, ha estado a punto de capturarlo Alex Serna, el balón no obstante, continúa en poderes Mikel Uriz, ahí marcando jugada, recibiendo la marca de Richard Enguema. Ese bloqueo ahí, que no hubo entendimiento con Alex Serna, pero de arriba penetró, yo creo que... Y qué acción más espectacular, y qué bien finalizado. Asalou, pues con una media de casi dos mates por partido, sumando ya uno en estos primeros cinco minutos. Y Cáceres fiel a su estilo, ya cambiando jugadores, ha entrado Pedro Robles. Lanzamiento exterior, no hay canasta, rebote que finalmente no puede ahí, atenazar Quique Suárez. Vemos cómo entra Roberto Morentín, el MVP de este equipo. Bueno, un poquito de experiencia, ¿no? Para el equipo de Cáceres, en este comienzo, no va a ser que se les vaya en el marcador, también ha entrado Miguel Lorenzo, ahí se... ahí pasado Roberto Morentín, balones para Clavijo, para el Canet, conjunto de casa, Miquel Uriz, Horta, por abajo, Uriz, en el perímetro, entró también, y bueno, al final resolvió el propio base, que están estas últimas jornadas, en plena fase de expansión, y con algo de suspense, entró ese balón, de Richard Enguema. 14-9, a cinco Cáceres. Vamos a tres minutos y medio, de un primer cuarto, el esprizante. Sí, las posesiones... Entrando también para el Canet, ahora Mesa, y bueno, yo creo que va a tener que controlar muchísimo más el balance defensivo Cáceres, porque Canet está llegando muy rápido a la canasta, y ahí Quique Suárez tiene una facilidad pasmosa para sacar faltas siempre a su defensor, y... Sí, un dos más uno ha conseguido ahora, Quique Suárez. Un jugador que siempre está con unas medias de cinco o seis faltas recibidas por partido, sin ningún problema. Ha visto un pasillo ahí, tremendo, y ha entrado hasta la cocina. La falta de Pedro Robles, el adicional para Quique Suárez, puede ser una jugada de tres puntos, ahí está, 17-9. Ocho arriba Canet. Ahí sube ese puntito. Y de momento no hemos visto debutar al nuevo jugador de Cáceres en la dirección de partido. Saint-Johnson. Ha sido, bueno, ya estuvo, estuvo entrenando ya en enero con el equipo, fue desestimado en principio, pero la marcha de Van Oostrum, pues fue lo que determinó finalmente el fichaje de este jugador, ¿no? Que viene de Japón, cuando hemos visto ese contragolpe que ha culminado con esa bandeja, Alberto Ruiz. Ya lo comentábamos en el anterior partido que hicimos de Cáceres, es que Cáceres es un equipo que le gusta presionar después de canasta, entonces cada vez que hace un lanzamiento que no anota, sus jugadores no tienen muy claro si tienen que ir al balance o a presionar, porque no saben si el balón va a entrar o no. Y eso a un equipo tan rápido como Canet le está dando la posibilidad de hacer contraataques en superioridad numérica que de momento pues se ven reflejados en el marcador, ¿no? Y un descanso para Kike Suárez, uno de los mejores jugadores hasta el momento del partido. Kike Suárez, tres puntitos, dos rebotes, una asistencia. Seis puntos, ¿no? Porque anotó también un triple. Ah, bueno, no los ha subido ese... No los ha subido. Marcador ahora refleja 19-9 con tres minutos escasos. Sus diez puntos de ventaja para el equipo de casa que ha comenzado perfectamente. Dos minutos y medio para el final del primer cuarto. A ver, ¿qué es lo que ha pasado ahí? La falta... En ataque. Había jugado bien ahora Cáceres el juego entre... entre postes, pero, bueno, ha señalado al árbitro falta anterior de ataque y, bueno, pues... Ahí tenemos al debutante a Saint-Johnson. Y esa es la presión de Cáceres, que decíamos. Cuando el equipo de casa con tranquilidad... Ha habido cambio de base también, ha salido Borja de Balón, jugador de allí, de Logroño, al que Jesús Alá le ha hecho crecer muchísimo estos últimos años. Borja de la cantera, metid dañitos. Ahí casi le roban la cartera a David Mesa. Sin embargo, pues bueno, dos segunditos, ¿no? Lo que le queda. Va a tener que ser una... Saque rápido y... Tiempo muerto. Tiempo muerto. Ha solicitado el equipo local para preparar estos dos segundos. Esta situación. Técnica al banquillo a Carlos Frade. En este momento hemos visto señalado, le ha debido comentar algo al árbitro, porque... porque hemos visto la señalización de la técnica. Hola, salud. Con ese look, con ese nuevo look. Nos recuerda a una serie, ¿no? Una serie de aquellas, de acción, ¿no? El equipo A, ¿no? El equipo A, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Carlos Frade. We're gonna get on the lines, we're gonna stay strong on the ball one-on-one and play good defense. That's it. We haven't studied yet. Vale? Offense, jugamos. T. Play T. And if there is nothing, play all the way through the T. ¿Ok? If you cannot reverse, go mano, ¿vale? Play through. Vamos, venga, vamos. Bueno, pues la puesta en escena, desde luego, muchísimo mejor, por parte de Canet. Ahora va a tener dos tiros libres. Y bueno, el tiempo muerto que había solicitado Jesús Sala para preparar la jugada de dos segundos de posesión, pues ahora lo único malo de la técnica es que no va a tener que preparar esa jugada porque tendrá la posesión otra vez. Exactamente, después de los dos tiros libres, supera los 500 minutos en este momento en la cancha, como veíamos, Roberto Morentín. Y a la reta otro clásico de la Lep, que lleva ya estas dos últimas temporadas jugando en el equipo de su tierra natal y hace breves fechas ha renovado por las siguientes dos temporadas. Bueno, Roberto Morentín, los 500 minutos no, los 5.000, los 5.000. Vamos, me he quedado corto, 500 minutos, eso es un suspiro, casi. Y bueno, no es tan fácil. Bueno, pues Alberto Ruida Galarreta. Cinco puntos seguidos en 10 segundos, que ha notado. Eso es el triple que suma tres puntos más, menos de dos minutos. y cómo ha empezado Canet, 24-9. Canet ha empezado muy bien y por el contrario, Cáceres ha comenzado con muchísimos problemas. Muchísimos problemas, se acabó la posesión, no vale un minuto y medio, se le acabó la posesión al club baloncesto Cáceres. No siguen sin carburar las cosas en el equipo que dirige Carlos Farade. De momento, en este primer cuarto, en este arranque de partido, en el que han... Sí, ahí vemos cómo la están reparando. Están reparando la pizarra porque está Carlos muy nervioso con lo que está viendo. Bueno. Bueno, está muy enfadado, vamos. Muy enfadado. Claro, yo creo que más que nervioso, lo que está es contrariado por la marcha de, en este caso, de su equipo en el primer cuarto, porque además, conociendo a un equipo como el Canet, va a ser muy difícil sacarles de partido. Sigue sumando Canet, puntos. Es un equipo que como empiece anotando sus jugadores en racha, son peligrosísimos y se pueden ir a muchísimos puntos. Pero bueno, también el ritmo de juego de Cáceres puede propiciar canastas rápidas, como vemos ahí. Bueno, ahora la falta personal, lo intentó ahí el debutante Zane Johnson culminar ese contragolpe y anotar sus primeros puntos con el Cáceres. Lo que ha conseguido de momento es esa falta personal y por tanto, la opción de conseguir esos primeros puntos está acertado desde la línea de los libres. Ahí le salió de manera contundente de la falta se ha acertado a Joan Tomás. Creo que ha entrado en el partido jugador internacional en todas las categorías inferiores, hermano de la Tomás, jugador del Juventud. Joan Tomás, y un magnífico jugador para cualquier equipo. De un buen otro que causó baja en el Cáceres para regresar a la disciplina del Baskonia. Caja laboral, la ligandesa, sustituyendo a Tor internacional, Carlos Cabezas. Veamos, lanzamiento exterior, no entra. Vemos como Canet en ataque estático tiene muchos más problemas. Yo creo que Cáceres es lo que tiene que conseguir, que no le juegue en transición ofensiva a Canet y a partir de ahí empezar a ir disminuyendo la renta poco a poco. Ahí está jugando pero Robles el capitán tiene algunas dificultades para culminar esa acción. Se le acaba el tiempo, lanzamiento que no entra, ese rebote que es para Diviras, Busma, Lituano, sube el balón ya. pero si este hombre se anota tan fácil Canet va a ser muy difícil para Cáceres meterse en el partido. A Borja, la falta personal y ahora por parte del equipo local. ¿Y qué cuerpo tiene Busma, Es un auténtico 4x4, el pivot del Canet. Muchísima presencia física que le va a venir muy bien para cerrar el rebote y los rápidos contraataques que buscan. Un número de 2-12 formado en Aidafo que vino de Italia de la segunda división profesional la Liga Due de Breccia. Bueno, pues las cosas han empezado extremadamente bien para Canet y extremadamente mal para Cáceres. Aún desde luego nos queda media hora de juego real, 30 minutos. pero están cumpliendo los pronósticos, ¿no? Cáceres es un equipo que se está mostrando especialmente sólido y solvente en su cancha en el multiusos de Cáceres pero cuando juega de visitante sus resultados y su juego baja mucho. Yo creo que por eso Carlos Frade estaba contrariado, ¿no? Porque la puesta en escena fuera de casa... Vamos a escuchar a Javier, a Jesús Sala. Vamos, situación, bloqueo y luego ya enganchamos en el segundo pick and roll. Si no... Primera opción es el pase a Joan. Vale, Xavi, estás en esta esquina. Vale, entonces juega en bote para ver si entra y luego ya enganchas. David, este tiro lo vas a tener seguro. Vale, bien. Esta peña, o sea que podemos con Joan. Siguiente opción, siguiente opción vamos a jugar un tres arriba. Siempre que no corramos. Si se corre, se corre, Borja. Tres arriba, pase con David Joan en este lado. Va. Viene el Canet que busca su novena victoria, la misma que busca Cáceres, y lo que busca Cáceres es su primera victoria de domicilio en este año, en este 2013. Ahí tenemos uno de los clásicos, Ruida Galarreta, o del Canet. Un hombre nacido nacido en Logroño natural y que ha jugado pues, bueno, pues tiene desde comienzo de la década de 2000 con experiencia también en la en la ACB Logradoiro La Liga Andesa no entra ese lanzamiento. Veamos si el club baloncesto Cáceres es capaz de ir reduciendo esa diferencia de llegar al descanso más cerquita. Y así de paso tenemos partido. Buscando balones interiores a salud desde luego que es yo creo la mejor opción ofensiva en ataque estático para Cáceres. La falta de Borja no parece. No, de Guzma de Guzma mucho más rápido. Está por ahí Borja Arevalo. Ya sabemos sus problemas con los tiros libres. Sí. Veas un ejemplo. Bueno, es que si este jugador un buen porcentaje de tiros libres es un jugador completísimo. Pues no suele meterlos si no los ha metido. Balón fácil para Guzma. Eso que fue. A ver, ese contragolpe. Ahora sí, ahora sencillo y se estrena ahí con esa canasta en juego Saint-Johnson. Un hombre que viene la vitola de ser un buen tirador. Sí, pero bueno, la precipitación de Borja Arevalo, dos pérdidas consecutivas y esta falta yo creo que... Esa falta podría haber sido antideportiva. Podría haber sido antideportiva. Y va a volver a la pista rápidamente Mikel Urić porque dos pérdidas consecutivas y Jesús Sala quiere mantener esta renta que tienen sabiendo la importancia del partido que es y la facilidad que tiene Cáceres si pierden balones Canet para salir rápido al contraataque como en la anterior jugada. Bueno, el jugador del Planasa Navarra Mikel Urić ahí recibe a Salou. Bueno, ahí hace mucho daño Salou. Además, qué rápido es en esas posiciones bajo la canasta en poste bajo. Cuatro puntos consecutivos y ahora mismo la diferencia es de justo doblan el marcador Canet 28-14 parcial de 0-4 de Cáceres y además falta en ataque del Canet. De mesa. Bueno, habían sacado bien la presión pero el riesgo que tiene de dar un balón en contraataque a un pivot muchas veces provoca que el defensor si está rápido pues provoque de una falta personal como esta que creo que ha estado muy ensenarizada. Morentín ahí intentaba un ali-hub ahí con tres contra uno entra Roberto Morentín que al final recibe la falta personal de Divinas Busma. Y en este minuto 40 segundos de segundo cuarto hemos visto que Cáceres clarísimamente la consigna es en todos los ataques estáticos que a salud toca el balón y de momento le ha ido de maravilla porque al cuarto Morentín que es un 4 que se abre mucho está teniendo mucho espacio ha cambiado el panorama del partido se ha sentado David Mesa y Roberto Morentín de momento bueno el que ha anotado en este segundo cuarto es Cáceres parcial de 0-5 ahora mismo le queda corto ese lanzamiento a punto de recuperar el balón Zayn Johnson este es para el equipo de casa conduce con algunos apuros a punto de consumir el tiempo para superar la línea central Mikel Uriz ante la presión del conjunto extremeño Mikel Uriz ese bloqueo directo a la externa que no sirve para que Logroño que parece algo fundido en este arranque de y ese triple y vemos como se levanta ahí Jesús Salas muy enfadado el triple de Roberto Morentín que son sus primeros puntos yo creo que no ha pedido tiempo muerto pues porque le queda solo uno queda muchísimo tiempo todavía y por la distancia que tiene el marcador no se hacía tiempo muerto pero lo que está claro que este segundo cuarto de que ha comenzado parcial de 8-0 claro Cáceres está jugando exactamente todos los ataques lo que lo que quiere ¿no? bueno pues esto es lo que necesitaba Cáceres para meterse en el partido 28-18 dos minutos y medio de este segundo cuarto juega el equipo de casa para anotar sus primeros puntos en el cuarto la falta personal de Morentín va a ser la primera ¿no? yo creo que se han pitado a López al ir a a robar el balón en la ayuda ahí vemos en la ayuda sí Alex Alex López fundamental su salida para Cáceres un jugador que siempre da mucho a sus equipos muchísimo a ver Uriz que pierde el balón se ha aplicado en defensa también Cáceres a ver ese lanzamiento exterior no hay canasta lucha por el rebote finalmente toca el jugador del Canet y la posesión es todavía para el Cáceres patrimonio de la humanidad que mérito tiene Antonio Peña como trabaja en el rebote ofensivo a pesar de que su equipo a veces realiza lanzamientos rapidísimos pero él está súper concentrado siempre en el rebote ofensivo que ambición tiene este jugador de verdad calón para Duinker el australiano Richard Enguema ahí a ver intenta la continuación Duinker esa saló se acerca a posiciones en las que es más efectivo Alex López el que finalmente realiza ese lanzamiento poquito porque se acababa la posesión se ha habido buena selección se ha resbalado en el apoyo y no ha podido ejecutar bien el lanzamiento no ha podido conseguir una buena selección de tiro ahí Alex López presionando toda la cancha y generando dificultades a Miquel Uriz que ha conseguido bueno 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 Márez Melleres ha cogido el carril del centro y se ha ido a machacar los primeros puntos de Canet en este segundo cuarto con decisión es lo que necesitaba el equipo local para acabar con esta racha falta tres lanzamientos para Richard en Gemma una falta absolutamente innecesaria ahí veamos igual Márez Melleres mejor reboteador de de su equipo y en la repetición vemos como la ayuda a Dwinker queda un poquito al descubierto ¿no? que que no ha tenido la misma decisión para plantar los pies y llegar a y poder conseguir una falta en ataque 2-0-8 de Márez Melleres uno también uno de los mejores matadores de la competición mientras Richard en Gemma luego este segundo cuarto es netamente tiene un color netamente blanco ha fallado el segundo está balanzando de de tres esos tres tiros libres bueno convierte dos y coloca con 20 puntos a Cáceres es decir de de 18 a 10 si no no está claro que este segundo cuarto Cáceres yo fíjate que pienso que la presión que hace Cáceres a un equipo como a La Rioja le viene muy bien porque sobre todo cuando Uri Quique Suárez y Galarreta están en el campo son jugadores muy inteligentes que saben salir muy bien de esa presión y van a crear muchas situaciones de ventaja ¿no? el lanzamiento exterior de Meijeris del Letón no ha habido canasta balón para Cáceres este segundo cuarto parece otra historia en Guema ahí bloqueo de Josh Twinkers saca fuera para el triple no hay canasta y rebote finalmente para Busma esto ocupa media zona este jugador es que es un armario de dos puertas nosotros con todo el cariño del mundo Kike Suárez y la envidia cariño y la envidia es un espectacular es un aval desde luego es un aval para su equipo para Canet la llegada llegó por el brasileño por Siao Santana y bueno pues ataque importante para Cáceres para bajar la barrera de los 10 puntos antes del descanso buscando a Antonio Peña ahora que no está Duinke en posición interior ocupa él las posiciones interiores a pesar de que esté 3 y aprovechando que no está Salou va a tener muchísimo espacio Peña para buscar situaciones interiores pero ahí Canet desde el comienzo partido estamos viendo que está haciendo dos es contra uno con él bueno ahí juega Cáceres Radeon Hobbs lanzamiento es el bloqueo de Duinke no hay canasta sirve Mikel Uriz sube ahí el exjugador de Navarra Alberto Ruiz de Galarreta desde la bombilla es el lanzamiento que no ha entrado y finalmente recupera Antonio Peña para Cáceres Antonio Peña ahí Cáceres juega mejor fuera el triple de Nguema triple limpio que bien ha movido el balón que bien ha movido el balón ahora el equipo de Carlos Frade y ojo que se coloca 7 quien lo iba a decir al final del primer cuarto y una más de la casa de Quique Suárez su especialidad buscando la penetración buscando con el cuerpo recibir primero la falta y luego consiguiendo la canasta obteniendo el fruto buscado la falta además de el australiano Josh Twinker es que estos dos equipos juegan muchísimo mejor en transición no es lo que lo que vemos 32 sube el marcador 33-23 y vuelve al colchoncito ahora de los 10 puntos Canet 3-3-2-3 4 minutos para llegar al descanso Enquema Peña zona por parte de Canet 2-3 ahí lo vemos el bloqueo de Miguel Lorenzo para ese lanzamiento que no entró recupera Canet sube Mikel Uriz un balón ahí con problemas ahí para Busma yo creo que ya todavía tanto Arevalo los minutos que ha estado como Mikel Uriz desde que ha vuelto ahora están abusando en exceso del bote y creo que con los jugadores exteriores que tiene llegando el balón a los aleros no directamente intentando acabar ellos sacarían mucho más ventaja ha retornado Asalou el nigeriano a la pista en lugar de Miguel Lorenzo hay el bloqueo de Asalou al inicio se pica en roll y bueno pues la canasta de Peña 33-25 a 8 jugando fíjate que te iba a comentar iba a ser importante para Cáceres intentar reducir esa diferencia estar en torno a esa barrera de los 10 puntos para poder irse al descanso pero bueno pues ahí está acercándose pues eso es lo que hablábamos antes puerta atrás ahí Maris Melleris que anota es lo que hablábamos el balón llega tanto a Quique Suárez como a Galarreta y os leen muy bien la defensa al pick and roll de Cáceres y consiguen canasta buena ayuda ahora de Guzmá que ahí bueno pues se le ha hecho de noche a Duinker sí lo recuperó sin embargo se le va acabando la posesión vemos ahí a Asalou ahí está Duinker canasta qué bien lo ha hecho qué bien lo ha hecho el australino al final resolvió el mismo el mismo jugador una situación realmente apurada de verdad porque no era una canasta nada fácil con Guzmá ahí delante de él bueno esos son 29 tiene que ser 25 27 son 8 puntos sí 8 puntos y lo que hablábamos de Quique Suárez jugador con una facilidad tremenda para conseguir faltas personales jugador madrileño formado en el Real Madrid la Eva y bueno también el ACB bueno que lleva ya pues tres campañas en Logroño con el Canet qué buena anticipación ahí de Antonio Peña y esa falta vamos a ver esa falta de Miquel Uriz pedía la canasta todo un espectáculo el nigeriano bueno y un jugador sobre todo bueno su lunar los tiros libres su lunar los tiros libres pedía la por eso pedía la canasta Salouro iba a decir que y el peinado ¿no? un poco sí, sí, sí bueno noticia noticia Salou Olu Asalou el nigeriano ha convertido además de manera limpia el primer tiro habrá tiempo muerto bueno de Jesús Salá porque ahora ya con el tiempo que le queda son seis puntos de dieciocho puntos al final del primer cuarto a seis es decir ha recuperado doce bueno me parece que se mete en el partido con absoluta claridad ahí el equipo de Carlos Frade sí es que Carlos Frade creo que en el descanso del primer cuarto al segundo cuarto las instrucciones que ha dado han sido clarísimas vamos a escuchar a Jesús Salá si no queréis lo decís porque no quiera trabajar que lo diga y se sienta pero si vais a estar descansando y vamos a jugar jugar vale jugar con Alex Alex aquí vale vale squeeze and stay here Miquel vienes por aquí quiero gala quiero Kike vale bloqueo cuando juega bloqueo Alex bloqueo Marek baseline arriba gala el kick en el dos switch bueno como Jesús Salá es el más longevo en el banquillo lleva nueve temporadas lo que no quiere es que sus jugadores descansen en la cancha si quieren que lo hagan en el banquillo comentaba al principio es una manera de intentar animar a los suyos está buscando la situación de pick and roll central como defiende el bloqueo directo precisamente Cáceres poniendo los dos tiradores en las esquinas buscando la línea de fondo la continuación de Marek en este caso duro de matadores ahí a solo Marek ahí lo vemos ahí lo vemos como busca la línea de fondo Marek y va a recibir pero y al final es el propio Miquel Uri el que tocó el balón sí pero yo es que creo que Cáceres está defendiendo muy bien la Miquel Uri y creo que cuando el balón está llegando a los aleros Canet está sacando mucho más ventaja que atacando desde la posición de uno ahora que presionaba toda la cancha al Canet a Solou como han cambiado las cosas entramos en los dos últimos minutos del segundo cuarto a ver ese balón picado a Solou quizá tenía que haber culminado ahí el australiano sí pero yo creo que era un buen pase lo que pasa es que no se lo esperaba como le reconoce ahí a Solou era un pase muy muy bueno había leído muy bien el juego no se lo esperaba a Solou pero un pase de muchísima calidad y tenemos a Juan Herrero sí pues un jugador madrileño pero afincado en la Rioja y fundamental para Logroño en los éxitos del equipo en las últimas temporadas vamos a ver Ruiz de Galarreta se juega un triple ahí ese rebote finalmente no consigue no consiguió ahí Juan Herrero precisamente palmear y anotar esos puntos tan necesarios para su equipo que ha visto en este segundo cuarto como esa diferencia importante se ha ido reduciendo hasta los seis puntos y dos tiros más para Solou dos tiros más para Solou que yo creo que cada vez que reciben el poste bajo saca ventaja la verdad es que este segundo cuarto lo ha dominado por completo y de hecho su equipo por eso ha vuelto al partido y Cáceres jugando sin un base puro está dando unos minutos de descanso a Richard Enguema que está realizando un magnífico encuentro y subiendo el balón Hobbs que no es un puro uno a Solou con seis puntitos lo mismo que Josh Dwinker volve a las andadas después de anotar dos tiros consecutivos desde la línea de presionar el máximo anotador es el letón Meyeris 11 puntos 9 Quique Suárez y 7 Rui de Gararreta son prácticamente los anotadores de su equipo pues volvió a la vuelta a las andadas por parte del nigeriano que tuvo la oportunidad de reducir aún más esa diferencia que es de seis a favor de Canet hemos entrado en el último minuto de este segundo cuarto muy hábil ahí Galarreta tirando de experiencia para conseguir una falta personal pero Robles se lo ha sacado irse a la línea que su equipo necesita a puntos ahí vemos Pedro Robles es la segunda falta de Cáceres tiempo muerto de Cáceres que ya puede estar mucho más tranquilo Carlos Frade tal y como estaban las cosas en los diez primeros minutos bueno la tabla reparada de Cáceres Estoy diciendo tres, ¿ok? Tres. Si juegan zona, juegan rápido, o puño. Tony, tú estás en la posición alta, siempre en la base. ¿Ok? Si juegan puño. Si juegan, juegan. ¡Libre! No, juegan alta, también. Juegan alta, también. Juegan fuera. Juegan alta. Juegan alta. Juegan alta. Juegan alta. Juegan alta, también. Juegan alta. Juegan alta, también. Si no tienes nada de suerte, espacauen y regresamos y lo vamos a dejar. ¡Vamos! Complicado, ahí se nos mete la música, ¿no? Es complicado escuchar. Pero bueno, veíamos ahí cómo, efectivamente, Carlos Frade, había sido al comienzo de la década 2000, entre 2001 y 2003, entrenador del equipo contra el que se está enfrentando, ¿no? entrenadores madrileños hoy estamos viendo y javi está viendo la pizarra de carlos fradey cuántas pizarras se romperán a lo largo de una temporada en el baloncesto según según los momentos de frustración tú como entrenador según todos los momentos de frustración que puedes sufrir a lo largo de un partido pues imagínate que llevaría el club un presupuesto importante pero bueno hace un momento la verdad es que el primer cuarto fue nefasto por parte de cáceres todo lo contrario de este segundo motivo para enfadarse desde luego tenía carlos frade bueno pues ataque no pasos no pasos perdón pasos pasos de la peña pasos el lado izquierdo que es en el que él tiene más problemas para para arrancar eso es el dominicano en primera instancia no ha cometido ataque el dominicano pero ahora veamos escuchemos a jesús ala vamos a jugar salida de uno lado si quique tiene el balón y que con balón como quedan 24 si hay que que balón que que balón lo sube y ya entra mi que era aquí si el balón está en mi que el quique pase y ahora jugamos álex y juan salida de gala salida de mi que pase a mi que vale y ya jugamos pick and roll con mi que leen la defensa donde la tiene van a cambiar van a cambiar si cambian álex y juan los dos abajo a veros suben castigamos bueno hablado ahí de la defensa y parece que había pie así oye que van a cambiar no la defensa en los bloqueos como es la última poses posición posesión perdón pues van a cambiar en todos los bloqueos directos pero jesús sala ya se ha dado cuenta que subiendo el balón quique suárez o galarreta tienen muchas posibilidades de conseguir falta y ahora con el bonus en la última posibilidad ahí lo vemos sube el balón directamente quique suárez aunque parece que cáceres se ha puesto en una defensa match up y vemos que ahí ya cambian en los bloqueos se tal y como esperaba ahí está jugando clavijo falta personal consigue sacar ahí y que suárez no la falta de álex lópez la quinta falta que recibe en apenas 14 minutos de juego que lleva en la cancha es una garantía para para un equipo tener un jugador con esa facilidad de irse a la línea de tiros libres y esa capacidad de penetración que da lugar a ser un objetivo objetivo de pero por decir para provocar faltas personales vuelve a la cancha por parte de cáceres de johnson lo que estuvo probando por el club a comienzos de año retornó a japón fukukoma resen de japón y que bueno pues que ha sido incorporado la baja sin duda de de bombón oström del holandés que volvió a a victoria que volverá al vasco ya fue determinante bueno pues ataque muy importante para cáceres último ataque y de anotar se van a ir con las sensaciones muy 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 positivas después de este segundo cuarto en el que han recuperado a ver ahí con problemas richard en que más se agota el tiempo pero bueno hasta el final no richard en que más se ha hecho ahí un hueco y justo prácticamente último suspiro con el sonido de la bocina consiguió el jugador formado la cantera madre vista richard en que más es esa canasta que va a dejar pues a siete puntos no 38 31 es un jugador de rafa richard en que más que canasta más difícil pero qué importante para su equipo está haciendo un magnífico partido richard en que más mira en la frustración de la externa cómo se le queda mirando a ellos tomás justo como en el último instante desde la frustración de del jugador californiano al externa que al final le ganó la partida richard en que más nos vamos al descanso con un resultado 38 31 un resultado que después del primer cuarto casi casi hombre en baloncesto hay tiempo para todas esas cosas y tenemos el parcial claro 21 10 el segundo para cáceres 28 10 para canet el primero el global 36 31 7 puntitos aquí no hay nada decidido ni mucho menos quedan 20 minutos por delante y nosotros volvemos unos minutos antes de que comience el tercer cuarto hasta ahora retornamos palacio deportes de la rioja y estamos viendo a michael uriz uno de los hombres importantes de la competición el base de canet por navarro ex planasa segundo en el capítulo asistencias segundo también en cuanto en porcentaje de lanzamiento de triples con un tono al 51 por ciento uno de los hombres que más balones recupera y también de los que más balones recibe y muy buen ambiente como es habitual en el palacio de deportes de la rioja en logroño aquí se sigue el baloncesto a la gente le gusta al baloncesto javier mucho mucho pero vamos pero vamos a ver qué tenemos tenemos una entrevista preparada con emilio carreras cocina económica de logroño no se come mal por esta tierra no nada mal bueno nada mal buenos caldos también creo vamos a escuchar la solidaridad de una organización con 118 años de historia con la solidaridad de un club con una historia mucho más breve pero que quiere colaborar con la sociedad riojana efectivamente la verdad es que estamos encantados porque la gente no sólo el canet clavijo el día de hoy sino que prácticamente todo logroño se ha volcado en la institución hay que tener en cuenta que el año pasado dimos más de 90.000 comidas y cenas en la cocina económica que es uno de los programas que tenemos porque además tenemos una guardería social atendemos a los sin techo tenemos 14 viviendas para gente desestructurada con problemas y un millón y medio de presupuestos es decir más de 4.000 euros diarios y gracias a la generosidad de los riojanos la verdad es que estamos muy contentos y esperamos ojalá no tener otros 218 años porque eso querría decir que la gente vive mucho mejor que lo que está viviendo en estos momentos muchas gracias y enhorabuena por el trabajo gracias a vosotros pues eso es una ong como vemos iniciativas como estas ya los tiempos que los tiempos que corren los tiempos no no me afortunados pero bueno juan bernabé ahora presidente del del clavijo del club local el canet logroño estamos con el presidente de este canet de este cv clavijo un año más el club quiere dar un nuevo pasito adelante tal y como nos decía jesús al al principio de partido y ese objetivo parece ser que es el playoff esta temporada verdad bueno nosotros la verdad es que llevamos una serie de partidos que hemos perdido por uno o dos puntos que yo creo que no hemos tenido muy buena suerte y efectivamente tenemos muchas esperanzas de que juguemos de esos playoff de ascenso no vamos a por ello lo vimos en el último encuentro lo vemos hoy la sociedad de logroño cada día más volcada con el equipo pues sí la verdad es que estamos innovando yo creo muchas cosas y una de ellas es intentar atraer más público al pabellón hoy con la hora que es las nueve y media noche pues hemos hemos tenido un poquito menos de gente porque los críos pues lógicamente ya se iban a salir muy tarde y bueno yo creo que lo más importante es que el clavijo apuesta por su cantera apuesta por los 500 niños que tenemos en en el club y que de alguna manera pues poquito a poco como borja arevalo pues nos irán nos irán dando nuevos valores del baloncesto riojano y muchas gracias gracias ahora que apostar hay que apostar por la cantera que apostar siempre por la cantera lo comentaba el presidente del clavijo el equipo de logroño juan bernabé y qué buena iniciativa no la de la cocina económica es un ong que da de comer gratuitamente a todas las personas que no que no tienen recursos no en logroño yo creo que es digno de mención y admiración como decía emilio carreras ya le gustaría pues menos en fin no que tuviera menos trabajo eso significaría que las cosas van mejor bien en breve vamos a con iniciativas como éstas todo mejoramos sin duda a iniciarse el tercer cuarto recuerden 38 31 7 arriba canet y yo creo que es momento de si te parece ir cotidiano un poco a ver cómo van los resultados en otros terrenos ya en el último periodo por ejemplo bueno el líder es que sigue intratable en river andorra 74 51 a planas a tres minutos para que concluya el encuentro también va ganando con solvencia el que está inmediatamente ahí detrás ahora a dos victorias del líder fort burgos 83 50 leima natura el conjunto coruñés también en el último cuarto palencia palencia va ganando en el cam no y aquí pues 38 31 7 arriba el equipo local canet no entro ese primer lanzamiento que intentó cáceres sube el balón y que suárez hay el bloqueo de busma en el caldo la continuación pero bueno hubo falta personal sobre el lituán cambiaron en el bloqueo y bueno pues han tenido que hacer falta personal hoy había ganado la posición busma con mucha superioridad buena falta por parte de cáceres james johnson la nueva incorporación del conjunto extremeño a ver ese lanzamiento de michael uriz la canasta de valor triple no hay mejor manera para atacar la primera defensa zonal del partido de cáceres que anotando un triple por parte de de uriz vuelve a los 10 puntos la ventaja del conjunto dirigido por jesús sala allá sólo vaya buf vaya canasta que se ha sacado el choque y luego esa canasta ese balón que ha lanzado apoyándose en tablero la verdad que es que lo que comentamos en el descanso javi si no fuera por los cielos libres bueno a ver quique suárez tiene margen de mariobra lanza rebote largo favorece al equipo de casa michael uriz a ver el bloqueo para la continuación de busma que sin embargo no encuentra ahí en una posición cómoda para el lituano no encuentra la canasta david busma la verdad de valor más a ver la que ha propiciado pues bueno un lanzamiento de quique suárez cómodo que está viendo ha entrado yo creo que hacer es cada vez que es bueno el ataque se ha estructurado de richard en quema y el balón llegue a tocarlo a salón posiciones interiores va a sacar algo positivo a ver peña pica el balón para molentín que buena defensa que buena anticipación ahí de quique suárez que puede ser uno de los mvps del partido ahora es el lanzamiento exterior de carácter rebote lucha por el michael uriz carácter complicada que consigue lo que pasa que ya había pintado el árbitro dos pérdidas consecutivas de antonio peña que le veo que le está costando entrar en el partido de hoy y es también esa para los intereses de cáceres que este jugador eh cuanto antes entre en el partido vamos contra david mesa se sentaba el internacional letón meyeriz y que luriz otro triple de uri zornay canasta buen rebote ahí de david mesa que sin embargo tuvo la mala fortuna de que le botó en el pie llegó bien a la ayuda ahora peña recuperando uno de los balones que había perdido y hay otros un jugador que necesita cáceres con que solvencia ha salido el equipo visitante de esa presión ese post to post de richard en quema que no tiene el fruto con esa bandeja movimientos de balón en torno al perímetro david mesa vuelve aquí que suárez y es michael uriz buscando ahí con david busman a media vuelta de letón se sale de dentro buen movimiento ahora esa media vuelta de de vidas busman sin embargo no tuvo su fruto ahí está solo a ver pasos 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 de ligeriano y bueno pues se nota en este comienzo que es un partido muy importante para ambos equipos porque de momento están cometiendo errores no yo creo que por la importancia del partido se están metiendo precipitaciones a ver canet david mesa buen movimiento que buen movimiento ha realizado ahí david mesa ante la siempre pegajosa eh presencia de la salud nada sencillo muy bien resuelto por parte de david mesa vuelve a los 10 la ventaja de canet que roba ese balón a ver el contragolpe como no quique suárez se marca un costa a costa quique suárez que para ese tipo de situaciones es indiscutible si han atacado muy cerrados el equipo de cáceres y bueno pues ahí las ayudas tienen mucho más fácil llegar y quique suárez un especialista en robos de balón pues y en culminaciones ha adivinado perfectamente a ver está a 12 puntos ya quique suárez que se convierte en el máximo anotador de momento del partido Roberto si yo creo que de momento sin duda el jugador del partido si we're gonna play on offense we're gonna play libre 4 first trip libre 4 ok run the play if there is no tú pones el bloqueo abajo vale libre 4 tú pones el bloqueo ok defensive transition we've spoken about it ok stop the ball ball line be ready hey it's a long way to go you gotta get yourselves together vamos come on come on come on come on come on come on Carlos Frade ha parado porque ha comenzado Cáceres un poco dubitativo en este tercer cuarto y no quiere que se le vaya en el marcador nuevamente Canet puede ser magnífico segundo cuarto yo creo que muy bien solicitado este tiempo muerto para intentar recomponer un poquito el ataque del equipo que de momento en este tercer cuarto está siendo muy espeso después de esas dos últimas acciones que hemos visto de David Mesa y está este último contragolpe culminado por Quique Suárez ahí está José Antonio Medina Hay Don Hobs, Pedro Robles, Morentín a ver a Salou desde la línea de personal mira en juego ahí sí que las mete debería de tirar los tiros libres en suspensión en movimiento pero qué actividad tiene este jugador da gusto verle en la cancha de verdad jugador explosivo vuelve a los 10 puntos la diferencia en favor de Canet balón interior que bien ha jugado que bien ha jugado ahora Canet sin embargo ahí no culminó Guzmán van a tener que controlar a Quique Suárez porque cada vez que recibe el balón está haciendo una acción positiva para su equipo y Cáceres debería de ajustar la defensa sobre este jugador Guzmán que se hincha rebotes pero que aún no ha notado Salou Robles bloqueo de Salou y no apica el balón para Roberto Morentín y una de las jugadas mejor hiladas posiblemente de Cáceres después del tiempo muerto Carlos Frade dos buenos ataques de Cáceres dos canastas ahora tienen que parar en defensa principalmente a este jugador como decíamos a Quique Suárez habría que intentar que no recibiese el balón porque cada vez que está recibiendo el balón saca algo positivo la falta de Morentín es decir ese toque cariñoso de la salud bueno bueno pues lógicamente intentando barrer hacia su casa ¿no? como debe hacer como se supone Miguel Uriz no ha habido falta personal previa ahí está el pase uno de los más valorados de la competición un momento importante del partido si Canet amplía la distancia yo creo que el partido se queda en casa si por el contrario Cáceres se mete en el partido vamos a ver un último cuarto tremendo ¿no? la importancia del partido para ambos equipos los terceros cuartos suelen ser realmente importantes en cuanto a la resolución del encuentro balón todavía para Canet en 14 segundos de posesión 4 minutos prácticamente le queda este cuarto es el lanzamiento que no entra balón para Brydon Hope sube ya el base Medina a ver ese lanzamiento exterior hay canasta de Morentín rebote fácil ahí aprovechando su envergadura de Vidas Busman presencia intimidadora le falta trabajar más a nivel de muy bueno en el capítulo anotador muy bueno la defensa de Morentín ahora que ha provocado ese mal lanzamiento de Mesa para Morentín para Morentín y Mesa que después de esa acción ahí quería recuperar y al final comete falta personal sobre Roberto Morentín ahí Mesa que ojo va a ser la tercera y Morentín que está realizando un excelente partido para su equipo número de momento nos aparece seis puntos tres rebotes una asistencia solo una falta con diez puntos a Salou es el máximo anotador junto con Richard en Gema nueve ha habido cambio de base en el Canet ha salido bueno al jugador que hacía referencia al presidente del club Borja Arevalo Borja Arevalo que es el espejo de la base de todo el baloncesto de Logroño un jugador que llegó a ser campeón de Europa Sub-20 en Bilbao hace dos temporadas a las órdenes del seleccionador actual Juan Antonio Orenga eso es y con formado en la cantera producto de la cantera y con Jesús Sala de ayudantes de su entrenador en La Rioja en ese magnífico europeo que vivimos hace dos veranos en Bilbao exactamente ahí tiros libres convierte el primero Robles que raro fallar un tiro libre a Pedro Robles capitán del Cáceres estamos en un momento histórico que es fallar un tiro libre a Pedro Robles bueno pues un borrón un borrón y ya está quedan tres y medio para la conclusión de este tercer cuarto 47-39 moviéndose en esas diferencias 8-10 puntos el Canet así que si esto sigue así nos esperan diez minutos momentos absolutamente emocionantes de lo que queremos vivir por supuesto yo creo que el partido sería así de no haber llegado Cáceres un poco tarde al partido ese primer cuarto está haciendo que que el partido no no sea todo lo igualado que ese 28-10 claro del primer asalto del primer capítulo ahí juega ese balón que se va buen trabajo defensivo ahora Alberto Ruiz de Galarreta que envía ese balón a la grada y por tanto recupera Cáceres ataque importante para Cáceres muy bien ahí Guirao Xavi Guirao un jugador que se incorporó hace pocas fechas al equipo y que bueno pues va a dar ahí un descanso a Galarreta de cara al último cuarto jugador australiano Brydon Hobbs Balona Salou saca fuera para el triple triple que convierte y ojo que se coloca 5 puntos Cáceres después del triple que ha convertido José Antonio Medina a 5 puntos me parece que nunca ha estado tan cerca no la verdad es que desde el 0-0 y bueno magnificación ahora de Borja de Balón leyendo muy bien la defensa de Cáceres Canasta muy importante para su equipo desde luego 4 puntos ya al jugador de la cantera Borja de Balón pero Robles se ve Balón con dificultades ahí Duenker saca de nuevo para Robles a la juega Robles ese Balón no entra y es Mayeris que retornó el letón Arevalo bloqueo ahí de a la externa Balón Mayeris tiene una clase tremenda este Ecuador un jugador muy polivalente además ya lo hemos visto salir por ambos lados muy buena mano exterior atlético un jugador muy completo muy resolutivo y ese Balón que vuelve a poder mira se ha acercado se acercó Cáceres y vuelve a perder Aigas 9 puntos la ventaja para Canet vamos a entrar en el último minuto de este cuarto a ver Guirao lanzamiento y también aporta lo suyo Guirao ha sido de valor doble sí le han dado de 2 debía estar pisando pero bueno canasta muy importante y con mucha decisión ¿no? un jugador que acaba de salir en estos momentos canasta desde el banquillo para Canet ¿no? por Jarevalo y ahora Guirao bueno a ver a Salou va ahí le dan las ayudas pero comete la falta personal esas son las faltas tácticas a las que hablábamos antes del descanso ¿no? está claro que está dicho desde el banquillo que si te gana la ventaja a Salou pues cometer falta aquí lo vemos que no se va buscando Alex Serna saliendo de la dificultad de este jugador en los lanzamientos tiros libres no parece ni genial hombre para jugarse un final de partido ahí provocándole falta personal ¿sabes lo que pasa? que es el típico jugador que tiene pinta de que como tenga que tirar dos tiros libres importantes igual son los que anotan oye lo mismo porque dada su ambición su actividad en el campo es de esos jugadores que aunque no sea su fuerte seguramente si es una canasta importante seguramente la sanote esa es la sensación que da vamos a echar un vistazo al resto de partidos pues yo creo que ya acabaron mira 78-53 triunfo de River está ganando Palencia con claridad en Barcelona por 18 puntos queda poco Barcelona que ha perdido a Creus con destino a la ligandesa en esa trasvase de jugadores últimamente de la de Coro a la ligandesa y y Creus un magnífico joven jugador que bueno pues va a tener la oportunidad de votar en el Asimia Manresa de de la CD bueno pues han ganado los dos arriba River y Fort Burgos con claridad en sus respectivos encuentros perdió el para saber Rigal en su cancha ante Palencia está en ello está a falta de unos 4 minutos son 18 la ventaja para Palencia y aquí pues las cosas están bueno el único partido estamos un poco estancados en cuanto a puntuación ahora mismo en nuestra notación por 53-43 son 10 de ventaja para Canet ventaja que aumenta tras ese lanzamiento desde la línea tiros libres que ha notado Borja Arevalo muy buenos minutos de Borja Arevalo en este final de tercer cuarto empezó un tanto frío tuvo que ser prácticamente rápidamente cambiado por Miquel Uri porque no entraba en el partido pero este tercer cuarto está realizando un magnífico encuentro magníficos minutos para el joven jugador de la cantera Riojana vuelven los 12 de ventaja ahí está Morentín queda poquito ya para que concluya este cuarto a ver se la juega con ese lanzamiento Medina que no ha entrado tampoco puede el dominicano Antonio Peña a culminar esa acción termina el tercer cuarto y afrontaremos los últimos 10 minutos de partido con una renta de 12 puntos para Canet sí y bueno un lanzamiento fácil tenemos parece que tenemos la posibilidad de hablar con con Laura Herrera jugadora del del equipo local ¿no? bueno Laura tenemos cara conocida hoy jugadora de categorías inferiores de la selección ¿cómo estás viendo este encuentro? de cobro bueno yo creo que el equipo local ha salido ha salido muy fuerte y Cáceres lo está pagando ahora no obstante queda un cuarto y aún así creo que va a estar hasta el último minuto reñido ambos equipos buscan el playoff igual que tú o Benasa que viajaréis mañana a Girona para intentar lograr una victoria con la que arrebatar la cuarta plaza a Girona ¿verdad? sí bueno es un partido complicado lo sabemos y más el viaje ellas están haciendo una buena temporada nosotras yo creo que también va a ser importante de cara al playoff e intentaremos llevárnosla y en una semana tenemos ya la copa de la reina tú sabes lo que es ganar la copa de la reina en 2011 con Rivas ¿cuál es el secreto para ganar una copa de la reina? ¿y cómo estás viendo esta o cómo vas a ver esta fase final? bueno yo creo que es una competición bonita porque cualquiera de los cuatro equipos la puede ganar tanto Zamora por el factor en cancha Salamanca viene mejorado Rivas lleva siendo una temporada perfecta y Girona está haciendo la sorpresa un poco de la temporada así que cualquiera se la puede llevar muy bien muchas gracias Laura gracias a ti no para ahí Pablo eh buscando protagonistas ya saben también la liga femenina por supuesto entre el deporte la de coro y la liga femenina baloncesto comienza ya este cuarto periodo que va a ser definitivo con una renta con un colchón principio tranquilizante tranquilizador para Canet doce puntitos ese bueno pues estos minutos bueno más más aún más relajado aún tras este triple que ha notado Ruiz de Galarreta que bien le ha venido el descanso que han movido eh sus piezas ahí Canet para llegar con su quinteto eh inicial a los últimos momentos del partido bueno está presionando ahora en defensa Canet además eh trabajando ese balón que se ha salido ah sí palmeado hacia afuera marx meyeris borja arébalo no hay canasta ahí después del choque balón para cáceres cáceres que tiene que empezar ya su actividad echando de menos en la pista a richard en guema por parte de cáceres yo creo que le necesita en estos momentos los el equipo visitante pues para organizar un poco mejor sus ataques que como vemos están siendo un poco espesos son 15 puntos de ventaja para el equipo local está más cerca del noveno triunfo desde luego que cáceres patrimonio de la humanidad y jugando con dos bases ahora mismo Canet Miquel Uribe y Borja Evalo que también puede jugar de dos que posición que ya ha jugado en otras situaciones bueno lo intentó ahí Rueda Galarreta no anotó lo que hubiera sido su segundo triple consecutivo y que hubiera sido un golpe duro y y volver a la máxima diferencia que tuvo el equipo al final del primer cuarto no obstante el que anota es Antonio Peña lo necesita cáceres a este jugador Antonio Peña un dominicano formado en la Universidad de Vinaloa y que bueno pues ya tiene experiencia en la competición en la temporada anterior estuvo en La Palma ahora la canasta de Ale Serna del californiano y tiempo muerto tiempo muerto sí porque Carlos Flade ve que se le escapa al partido bueno hablando de Antonio Peña un dominicano un hombre que necesita desde luego su equipo de manera clara el año pasado la temporada pasada en La Palma ahí tenemos a Carlos Flade que va a ser ok vamos Raidon Toni le play libre tres next office Toni ready for the drop in base lining ok we got Raidon opposite Richard aquí vale Roberto once your screen move on the perimeter ok libre tres after the libre tres I want to play fast Si empezamos a jugar en la serie rápida, podemos jugar rápidamente tú cuando Roberto está en la caja, ¿vale? Estén fócuos y agresivos, cada jugador importa. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Un, dos, tres! A las ocho victorias que ha logrado Cáceres siempre ha sido en el multiusos, ninguna fuera. Ninguna esta temporada a domicilio. No es de extrañar, porque la afición de Cáceres es un jugador más, eso está claro. A la hora de tener a Roberto ahí en el perímetro. Sí. A ver, en fin, busca soluciones. Ahí Carlos Frade, porque se le está complicando. El partido ese, la clave puede ser ese primer cuarto. Sí, yo creo que está. Esa diferencia tan abrumadora, que luego es una losa demasiado pesada, ¿no? Ahí está Peña. Una falta clara, ¿eh? Falta clara y contundente. Ahí de Joan Tomás. Sí. El dominicano. Cáceres está pagando el haber llegado al partido, como se suele decir, un poco tarde, ¿no? Y ante un equipo con la experiencia, jugando ante su afición y jugándose lo que se juega como Canet, pues hace que la diferencia del marcador, pues bueno, ahí esté, ¿no? Recurre Jesús Sala al poder intimidador de Ividas Busman. Claro, porque ahora mismo, bueno, pues Cáceres teniendo a Antonio Peña con posiciones cercanas a Laro, es un equipo muy potente físicamente, ¿no? Con Asalo y Morentín que le va de maravilla para poderse abrir a los 6'70, que es donde realmente él anota y sobre todo distribuye y da muchísimo sentido al juego de su equipo. Ahí está jugando el equipo de casa, la falta de Richard Enguema. Siete y medio, el tiempo que queda. Ahí estamos en, tenemos nuestro marcador personal atascado en el final del tercer cuarto. Ahí está el bloqueo de Busman, que quiere, está a culminar ese pick and roll. Gol, inicio, a ver, enlazamiento y no hay canasta ahí de Joan Tomás. Joan Tomás, Miquel Uriz, balón vuelve a casa. Vuelve a Miquel Uriz. Sí, además con la forma de jugar que tiene Miquel Uriz, el tiempo va a pasar muy rápido para Cáceres. Enlazamiento que se queda corto, balón que es todavía para el Canet. Ahí Lucho. Tomás. Tiene que cerrar el rebote, Cáceres ha perdido los dos últimos y sin el rebote todo muchísimo más difícil. El triple de Tomás se queda corto. Y tercer rebote consecutivo en ataque. Rebote es para el hombre contundente que luego es lo que le falta, de vidas, culminar las acciones. Porque rebote es utilizando su capacidad de intimidación. Es un hombre que bien ha movido. Un balón ahí en torno al perímetro del equipo de Cáceres. Sin embargo, no ha podido Roberto Morentín materializar con una canasta de balón triple. Se sienta precisamente Roberto. Se sientará Dwinker en su lugar a intentar asegurar más el rebote en otras, esos tres rebotes consecutivos en ataque de Canet. Uno de los veteranos, Roberto Morentín, con la experiencia de la Liga Andesa. Qué buena anticipación ahí de Brydon Hobbs. A ver si anota. Qué bien lo ha hecho. Qué bien ha resuelto Antonio Peña. Esto es lo que necesita Cáceres para meterse en el partido. Recuperar balones y anotar rápidamente. Once puntos, seis minutos. Bueno, tres defensas consecutivas podrían meterle en el partido. Eso está claro. Tiempo hay, tiempo material hay, desde luego. Depende, por ejemplo, de qué es lo que haga. Pasos, pasos claros ahí de Ividas a quien tiene que aplicarse, ¿no? Yo creo que para estos minutos finales... Cuestiones ofensivas, digamos. Tiene capacidad de intimidación, saca buenos rebotes. Luego tiene que culminar ese poder, claro. Esa envergadura con un mayor acierto. Poco a poco salió Zane Johnson. Como vemos, la nueva incorporación del Cáceres. Y estamos en una fase ahora continua de errores. Ahora ese camino, esos pasos de Josh Dwinker. El australiano que devuelve la posesión al Canet. Y, lógicamente, Kike Suárez vuelve a tirar de Kike Suárez para estos minutos finales, ¿no? Intentando apurarle a Zane Johnson. Ahí, hasta la cocina. Entraba el pase. Miquel Uriz. Ahora es muy difícil defender al equipo de Canet. Porque tanto Uriz, Kike Suárez, como Galarreta son jugadores con una facilidad pasmosa para conseguir faltas personales. Con lo cual van a ir a la línea continuamente. Una falta clara de Dwinker. Ha sido ahí un... Un obsequio por parte del australiano. En la línea de tiros libres. Un jugador muy fiable en los tiros libres. Convierte el primero. Toda vez tiene más pinta de que Cáceres no consiga su primera victoria de domicilio. No. 6-2-4-9. Trece puntos de ventaja para el club baloncesto Clavijo. El Canet Logroño. Sube Richard Enguema. Wayne Johnson. Que tiene fama de eso, de buen tirador. Se queda corto ese lanzamiento. Debería buscar mejores posiciones, ¿no? Hacer una mejor selección. Sí. Que recibir, dar un bote y con la defensa encima tirado. Bueno, acaba de llegar. Hay que darle margen, hay que darle tiempo al norteamericano. Ahí. Buena defensa de Cáceres. Buena defensa que da paso a ese contragolpe que ha sido cortado de esta manera. Otra falta táctica de estas, ¿no? Alberto Ruiz. Ruiz de Galarreta. Es lo que... Ya con experiencia, que nos intentan evitar, ¿no? Que un par de acciones consecutivas de tu rival le puedan meter en el partido, ¿no? Sí, que no anoten fácilmente, que no anoten rápido, porque con la distancia que tiene en el marcador, todo lo que no sea anotar rápidamente por parte de Cáceres, pues le va a poner muy complicado llegar a disputar el partido. Son dos jugadores del Canet, Borja Arevalo, Joan Tomás, ¿eh? Sí. Joan Tomás. Joan Tomás, dos años en la categoría, dos medallas. Campeón en Bilbao y medalla de bronce el año pasado en Eslovenia. Chique Suárez, que no puede anotar. Cuatro minutos de partido, trece de diferencia y sigue perdiendo balones. Cáceres, vamos a ver, precisamente. Bueno, pues, perder-pierde en los dos, según nuestras estadísticas, ¿eh? Bueno, estamos aquí. Y el partido ha entrado en una fase ahora mismo que yo creo que, debido a la importancia del partido, en la que están predominando más los errores que los aciertos, ¿no? Especialmente en el equipo visitante. Una de las claves, el capítulo reboteador, ¿eh? La abrumadora, ¿no? Esas más capturas, aunque tenemos nuestro... Ya estamos, sí, en nuestro resultado. Son treinta y seis rebotes de Canet, veinticuatro Cáceres. Hay una diferencia importante. Quince pérdidas en el capítulo de pérdidas están prácticamente igual. Y yo creo que este triple, bueno, pues, prácticamente va a sentenciar el partido, ¿no? Eso ha unido a las pérdidas de balón por parte de Cáceres, que no sé qué número de pérdidas tendrá, pero si no dominas el rebote y tienes tantas pérdidas de balón, las posesiones para Canet son muchísimas más y yo creo que esa es la... No, el capítulo de pérdidas están prácticamente 17 balones perdidos, uno menos Canet. Ahí, Davidas, lift, lift. So Borja has left, and then, and then. Borja, tú atacas y luego buscas centro para pase picado a Davidas. Y David, tú abierto. Si se cierra defensor de David, tienes paso para tiro fácil. Bien, ahí va. Vamos a jugar algo sencillito esta vez. Un cuatro arriba, ¿vale? Pero largo. Cuatro arriba, long. Screen for David. Go, pop, reverse the ball, and para David's interior. Larga. Cuatro largo. Quiere jugar ahí arriba o en su sala. Y largo. Long. Bueno, es un partido muy importante para Canet. Yo creo que este equipo, esta ficción, este entrenador, con la de temporadas que lleva allí, merece, bueno, pues yo creo que merece disputar los play-offs después del año pasado, quedarse a las puertas. Marlon Gebo de... En esta competición, la de Coro, novena temporada en el club, Jesús Sala. Dirigiendo a este equipo. Uf, las ayudas ahí, ¿eh? Bueno, casi lo consigue. Asolou. Bueno, consiguió el rebote, que ya no era fácil. Casi consigue anotar, no lo consiguió, pero sí, pudo hacerse con el balón. Y ahí un roce. Asolou, producto casi, en estas alturas, un poco de la frustración, ¿no? Por parte de Cáceres, cuyo rendimiento baja de manera ostensible, efectivamente, más allá del multiusos de Cáceres. Es normal que Asolou proteste y se enfade, pero como sabe el equipo rival, que es un jugador que comete muchos errores en el tiro libre, juegan muy duro contra él cuando va a subir el balón. Ahora anota, anota. Capítulo que... Su principal laguna, Asolou, ganó otro segundo. Balón para David Mesa, sube con tranquilidad Kike Suárez. Deja que sea Borja de Balón el que maneje en este ataque, este estático del ataque posicional del equipo local, agotando la posesión, tres minutitos prácticamente. Ahí está Kike. Bueno, ahí ya se quiso cambiar el balón de mano, llegó un poco forzado. Estaba con el emparejamiento de Antonio Peña, que es superior a él físicamente. Enguema. Enguema, Asolo. Es buena la penetración de Richard Enguema. Sí, yo creo que exceso de relajación en esta defensa por parte de Canet, viendo la ventaja y el tiempo que queda para el final. Menos de tres minutos. Arévalo. Balón, ese lanzamiento desde... La bombilla de David Mesa, no hay canasta. Richard Enguema. No sé si son minutos en el que... ...Cáceres pueda maquillar un poquito el marcador, ¿no? Porque con 52 puntos a estas alturas de partido, es muy difícil ganar un partido a estas alturas. Ahí se encaraba con Kike. Asolo. Bueno, Kike es un jugador de raza y en el campo, desde luego que no se va a venir abajo, a pesar de la diferencia física. A pesar del look, no, eh, M.A., ¿no?, de Asolo. Ahí está luchando como un jabato Asolo. Qué manera de trabajar todos los segundos que está en la cancha este jugador, Asolo, de verdad. Pero es que parece que se le ha cerrado el aro a Cáceres hoy, eh. Es que le cuesta anotar en posiciones cómodas para ellos. De verles hace 15 días en casa, verles hoy, parece en otro equipo. Intenta ahí hacerse un hueco, pero al final, esas ayudas dan su fruto. Miquel Uribe, el mejor pase de la de Coro. Bueno, yo creo que respecto a anotación, yo creo que este año, la temporada que está haciendo Dani Pérez en Andorra, es digna de lógica. Sí, 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 sí. En ese capítulo, Richard en quema, que robó, pero luego cometió pasos. Miquel Uribe es un pase muy anotador. Bueno, yo creo que este año Dani Pérez está haciendo una temporada increíble para su equipo y por eso está ahí arriba, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En Andorra, ¿no? En una buena parte de capítulos, como falta recibida, balón recuperado, y sobre todo en asistencias y también en porcentaje de lanzamiento desde el perímetro. De tres, Carlos Frade, que lo ve. Vale, ofensa. We play, libre out, libre out. Trying and kicking, driving and kicking quick. Play with the speed, ¿ok? Don't take long, but try to force a good shot, attack in the basket. Tony, you go to the corner. They get ready. Vale. No, sorry, you go to the corner. You play outside, ¿ok? Play outside, play the three. Play outside. Vale. Solid and dropping. Okay, dropping and risk. Jose, Richard, arriba. Vale, Olu, Roberto, get out to steal the ball on the traps, ¿ok? Get out to steal the ball. Vamos, ven. Vamos, uno, tres. Bueno, Tony tiene que ir, que vaya a las esquinas. Peña le explica que está jugando de tres. Y también veíamos un dato. Lo comentamos al comienzo del encuentro, el basket aberats. Sí. El basket aberats va a ser claramente favorable a Canet. Tenemos dos puntos de ventaja. En el multiusos, en la primera vuelta para Cáceres. Ahora esta está cifrada de momento. Ahí lo tienen. En trece. Para Canet, cuando entramos en los dos últimos minutos de partido. En el Palacio Deportes de la Rioja. Ahí está Miquel Uri. Deja ese balón por elevación. El rebote para el ligeriano. Y la falta de Uri. Falta clara, yo creo. Sí. Falta clara. Yo creo que ahí pueden hacer ataques más largos. Canet con la distancia que tiene el marcador. Y esperar que no busca rápidamente el aro. Pero también es una forma de jugar durante toda la temporada que tiene el equipo así. Y claro, llegado a estos momentos, es muy difícil cambiarla sobre la marcha. Es la forma de jugar, su filosofía de juego y los resultados ahí están. Ya en el bonus, pues es cuestión de forzar la situación para que Olu Asalou acude a la línea. Tiros libres. Teniendo en cuenta su pobre balance. Con un poquito de fortuna. Entró el segundo. 6-5. 5-3. Son 12 arriba. 12 de ventaja. Ha notado. Para el conjunto de la Rioja. Para la baja de Devon Banostro. No hay, ¿no? Sí. Hombre, Zeyn Johnson, la nueva incorporación, está haciéndose. Sí. Juega también en otra posición. Juega en otra posición, lógicamente. Es un director de juego. Sí. Yo creo que hoy se ha visto muy solo Richard Engema, ¿no? Sí. Tengo que asumir ahí. Toda la responsabilidad del jugador de la cantera madridista. Posición cómoda. Mueve, mueve en el balón. La merecía Joan Tomás, ¿no? Después de... Joan Tomás convierte ese triple que es prácticamente ya definitivo. 68-53. Bueno, pues... 15 de ventaja. Un minuto prácticamente. Engema, solo ante el peligro. Twinkle, el australiano, se la juega lanzamiento que no entra. Y vamos a ver de quién es la personal. Del hombre que... Bueno, del hombre que está en el suelo, no. Que los dos están en el suelo. De David Mesa. Y hasta luego, a pesar de no recibir balones en este último cuarto, de lo poco que queda, de la desventaja que tiene su equipo, sigue trabajando en el rebote ofensivo. Yo creo que está dando una exhibición de lo que es un jugador con ambición, profesional. Y bueno, yo creo que es digno de admiración, de verdad. Ahí se quedaba encima de David Mesa. Momento de respiro para Richard Engema. Zin Johnson. Vale, Medina. Lanzamientos para Salou. Convierte el primero. Ahí está. Se queda corto el segundo rebote para Antonio Peña. Zin Johnson se la juega de tres. Triple de Zin Johnson. Triple de Zin Johnson, que deja su equipo a 11.68.57. Tiempo muerto. Que ha solicitado Jesús Salah. Es el triple anterior de... de Antomás. Este es el aspecto que presenta el Palacio de Deportes de La Rioja. David, cambias a Alex. Saca a Borja. No, saca a Miquel, perdón. Jugamos, David. Marek. Xavi. Joan. Vale. Joan. Pintas bloqueo a Marek. Xavi esquina. Lo que quiero es balón en David. Bien. Joan. Siempre mirando balón. Siempre mirando el balón. Haces esto. Y si no entras a David, vuelves al mismo sitio. Miquel. Que reciban. David tal. Mano a mano. Lejos todo. Largo, largo, largo. Largo, 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 largo. Un, dos, tres. Blavijo. Blavijo. Sí. Partido importantísimo para ellos, ¿no? Con su objetivo de seguir creciendo como club, como equipo y buscando el objetivo del playoff. Buscando el objetivo del playoff, efectivamente. Ahora mismo se colocaría con nueve victorias. Una más que Cáceres. Una que son dos por el básquet a veras, ¿no? Yo creo que esta distancia fundamental. 11 ahora mismo y por eso sigue trabajando Cáceres, ¿no? Y Cáceres pues que lleva... Pues eso, tres últimas, las tres últimas campañas. Ha estado en los playoffs y como se descuide, pues está ahí. Y ahí, a ver ese lanzamiento de Medina. Antonio Peña. Seis, ocho, cinco, siete. Se mantiene la ventaja, 11 puntos. Medio minuto, balón interior. No hay canasta de Mares Meyeres. Ha habido falta personal de St. Johnson. El letón, a la línea de tiros libres. Esto ya está. Ha sido... Y Cáceres que estará deseando volver al multiusos para reencontrarse, ¿no? Efectivamente. Uriz que recibe ahí un descansito. Está esto decidido. Va a ser, como digo, la novena victoria del equipo local. En la recta final. Con esta quedan siete jornadas para que culmine la competición regular. River sigue manteniendo, uno de los novatos de la competición, ¿eh? River Andorra sigue manteniendo esa solvencia. De la mano, entre otros, de, como tú comentabas, Dani Pérez. Yo creo que, ya te digo que es un jugador que está siendo fundamental este año en la liga, ya no en su equipo en la liga. Dani Pérez, entonces, lo que es seguido la competición, me parece que su temporada está siendo espectacular. Jugadores como Devin Wright, yo creo que están haciendo crecer muchísimo a River Andorra. Y, bueno, pues a falta de seis jornadas, verse con dos de ventaja sobre Fort Burgos. Bueno, pues el siguiente partido que les vamos a ofrecer en Teledeporte será, este Coruña, Ley Manatura, Lobe Huesca. El Lobe ahora mismo décimo y Ley Manatura, pues que empezó de una manera impresionante, prácticamente igual que Andorra, pero no siguió desde luego el camino de Andorra. Es un partido entre dos equipos que también luchan por conseguir ese puesto en los playoffs. Esto ha terminado en el Palacio de Deportes de La Rioja, con el triunfo 13 de ventaja para Canet. 70-57 sobre Cáceres, por tanto, gana el partido, gana también el Basqueta Verac. Suma su novena victoria, su noveno triunfo en la competición a esta campaña 2012-2013. La Liga Regular, el equipo que dirige Jesús Sala. No hay tiempo para más, por tanto, recuerden, Canet 70, Cáceres, Patrimonio de la Humanidad 57. El próximo viernes, Ley Manatura, Coruña, Lobe Huesca. Hasta entonces, un saludo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.